Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, porque como sabemos en el reciente viernes 17 de diciembre, Mohamed Ben Sulayem fue elegido el nuevo presidente de la FIA y bueno, como sabemos el ex piloto emiratí sustituye al francés Jantot de la presidencia y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos la Federación Internacional de Automovilismo va a tener un bueno, ya tiene un nuevo presidente para los siguientes cuatro años. Luego de 12 largos años del mandato de Jantot, la FIA renueva su imagen con la presidencia de Mohamed Ben Sulayem, que ganó las elecciones a la presidencia con un voto de un con los votos de un 61,62 por ciento. La llegada de Ben Sulayem supone la marcha emotiva de Jantot que a sus 75 años de edad abandona sus funciones luego de una gobernanza que se extendió entre legislaturas en el que hasta entonces era vicepresidente de la FIA. Ahora será el máximo dirigente de la federación reemplazando a este experimentado dirigente francés que tuvo que que fue vinculado con un posible regreso a escudiría Ferrari durante las semanas recientes. Para quien no conozca a Ben Sulayem, no se habla del típico jeque adinerado árabe que comprende poco del automovilismo ni del prototipo gobernante millonario que rige la norma por su condición económica. Tampoco trasladará la sede de la FIA a los Emiratos Árabes Unidos puesto que no considera un fiel amante, puesto que se considera un fiel amante de la ciudad de Parisina. Bueno, es más bien todo lo contrario. Ben Sulayem fue un reconocido y exitoso corredor de rally, siendo multicampeón del campeonato de Oriente Medio. Hasta en 14 veces resultó vencedor en el ámbito gubernamental del ex piloto de rallies. Sirvió como miembro del Consejo Mundial del Deporte Motor y se transformó en el primer vicepresidente arábigo de la FIA. Bueno, ahora con 60 años de edad pasa a ser el primer presidente no europeo de la Federación Internacional de Automovilismo. Y va a estar acompañado por el español Manuel Avignon, que se convierte en el vicepresidente del área deportiva para Europa. Asimismo, el presidente del Real Automovil Club de España, o sea, el RACE, Carmelo Sanz de Barros, estará al frente de la presidencia del Senado de la FIA. Por tanto, Ben Sulayem tendrá el apoyo de grandes representantes españoles. El nuevo presidente de la FIA se impuso en las recientes elecciones presidenciales celebradas en la Asamblea General Anual de París con un colobotos de 61.62% frente a la candidatura británica y continuista del abogado Graham Stoker, que solo captó un 36,62% de votos. La abstención fue de un 1,76%. El triunfo de Ben Sulayem supone un nuevo ciclo para la FIA. Y bueno, esto es lo que dijo durante la Asamblea General. Me siento muy honrado por haber sido elegido presidente de la FIA. Felicito a Graham por su campaña y su compromiso con la federación. Quiero expresar mi infinita gratitud en nombre de la FIA y de su miembro, Sanyantot, por todo lo que ha logrado en los últimos 12 años. Me comprometo con el deporte motor para que siga dando pasos hacia adelante. Por su lado, Todd felicitó a Ben Sulayem y se despidió con unas palabras de agradecimiento. Y bueno, esto concluyó en su primera intervención como el nuevo expresidente de la FIA. Mi capítulo ha llegado a su fin. Podemos estar orgullosos de nuestros logros en el automovilismo en términos de seguridad y movilidad sostenible. Felicito a Mohamed por su elección como presidente de la FIA. Le deseo a él, a su equipo y a su federación el mayor de los éxitos en los años venideros. Y con esto me despido. Adiós. Que me fuera. Chao.